No te voy a escuchar No te voy a escuchar Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Por si esta noche pasa algo entre tú y yo Gotas de dolce pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco de toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa Mi mojito de menta ¡Cántalo! Dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta En mi casa a la una Cuando lo hacen Por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Pa'l resto de la piel Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta no Quisiera que esta no Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré No puedes hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha que se muere de caja ¡Cuente! Lo nuestro solo fue casualidad Misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré en la gata Bajo la lluvia Y baurearé por ti Caño tu aroma en la cama Desde que dejas con el tras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Te encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ve más encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la mía sonjero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta en el banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Eso es! Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy la pasante Cuando ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Dime Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee en sus labios Se fue y me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue, la razón no la sé De tu mirada con la mía estás saciéndose Estoy rozando con mis pieles y sofocándose Y en la noche me imagino devorándome Atrapándome, provocándome De tu mirada con la mía estás saciéndose Estoy rozando con mis pieles y sofocándose En la noche me imagino devorándome Atrapándome, provocándome Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a pegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dame uno de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Trank y Morena, tranqui, morena Dame una de azúcar Dame dos de azúcar No metes de azúcar Tranqui morena, tranqui morena ¡Nos vamos!